Anoche el Servicio Meteorológico Nacional informó que Estel se ha intensificado a huracán categoría 1. Actualmente se encuentra a 485 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 540 kilómetros al sur-soroeste de Playa Pérula, en Jalisco. Presenta vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 155 kilómetros por hora. Autoridades informaron que Estel provocará lluvias intensas en zonas bajas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Oaxaca y Guanajuato. Afortunadamente se prevé que no toque territorio nacional. Gracias por ver el video.